Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, soy Gerardo Méndez de Casas y Casas Cuernavacas y están buscando una propiedad de fin de semana, un hípico, un rancho, donde tener una propiedad para hacer una inversión. Estamos al norte de Cuernavaca, Morelos, estamos en la Colonia del Bosque y estamos en el famosísimo hípico de la Colonia del Bosque. Esta ocasión lo tenemos en venta, anteriormente lo teníamos en renta, pero vamos a ver la propiedad para que pueda interesarles. En la descripción voy a dejar mayores detalles del video, detalles como metraje, etc. En este caso, el hípico, sesión de derechos. Y vamos a ir viendo, bueno, de entrada contemos con un acceso principal, que nos da para muchos autos de estacionamiento. Si ustedes vienen incluso con camioneta, carros, etc. En la parte posterior, que ahorita les voy a enseñar, tenemos estacionamientos. Y en la parte interior, en el caso de que traigan, no sé, los caballos o traigan camionetas para material, etc., se puede accesar. Del lado izquierdo contamos con un área infantil o juegos infantiles, pues para que los chavos puedan estar entretenidos y divertidos. En el lado derecho, en esta parte, tenemos la cocina. Bueno, ahorita la tenemos cerrada, pues ya les voy a dar, les voy a mandar otro video. Voy a poner otro video ya con mayores detalles de la propiedad. Y bueno, tenemos que esta es la pista, que como ustedes ven, está de muy buen tamaño. Les voy a poner también las medidas para que ustedes lo tengan. De este lado tenemos el paddock, que es donde también los animales pueden caminar. Algo que está impresionante de este hípico, no solo es la construcción y la forma en la que está hecha, que vale la pena decir que ganó un concurso en cuanto a la construcción. Viene nada más que bonito está. Y la vista que tenemos en este hípico es verdaderamente increíble. Le chequen ustedes nada más la vista que tenemos. Y pues bueno, las colindancias del hípico también las voy a dejar más adelante. Están hasta la parte baja. Tenemos todo este detalle en el paddock. Del lado de acá tenemos un búngalo. Y aquí tenemos otras caballerizas que también voy a dejar más adelante el detalle. Voy a caminar alrededor del hípico para que ustedes lo puedan apreciar. En la parte de acá se puede ocupar para eventos, sociales, fiestas, etc. Vean nada más la forma que tiene el hípico. La verdad está muy bonita, pareciera piramidal. Me voy caminando por este costado. Y ahorita vamos a ir viendo a detalle. Vean nada más la parte de allá podría fungir como graderío, ¿verdad? Toda esta zona que parece pirámide. Vamos a ir viendo, vamos a dirigirnos hacia las caballerizas para que ustedes las puedan ver. Vean nada más la vista que se tiene. Y esta es la vista también de la pista. Así que si ustedes tienen caballos o quieren hacer a lo mejor algún proyecto en fin de semana, no sé. Creo que esta puede ser una buena opción para mayores detalles. O si quieren agendar una cita, les recuerdo nuestro teléfono es 5576-693585. Llámenos o mándenos un WhatsApp para agendar una cita a la brevedad. También en la descripción voy a dejar un link en el que vienen mayores fotografías, mayores detalles. Si no, este video se va a hacer muy grande porque la propiedad está grande. Ya también ya me cansé, ¿ya vieron? Y vamos a ver de lado de acá las caballerizas para que también lo tengan claro. En la parte de aquí arriba también tenemos un área de bodega donde se guarda todo lo que es relacionado al mantenimiento. Como escobas, bombas, etcétera, ¿no? O sea, la propiedad está bien preparada. De este lado ya tenemos el acceso o también la salida, como quieran verlo, a la pista. Y esta es la salida. Aquí tenemos el guadarnés. Y estas son las caballerizas. Y aquí es donde también, ahorita se le está dando mantenimiento. Y aquí es donde los caballos salen a tomar agua. El área de baño está en esta parte. Aquí también. Y listo. Mayores detalles los voy a dejar en la descripción del video o en nuestra página. O mándenos un WhatsApp al 5576-693585. Para poder agendar una cita. Les recuerdo, estamos en la colonia del bosque. En el hípico del bosque. Al norte de Cuernavaca. Nada más, esto es lo que les comentaba. Que en esta parte, pues incluso para eventos, ¿no? O si quieres hacer una competición, una fiesta, en fin. Y pues, de este lado está. Aquí tenemos baños y bodega. Y de este lado tenemos la cocina. Bueno, el acceso es por este lado. Que ahorita la tenemos cerrada. Pero voy a hacer otro video para que puedan ver mayores detalles. En el caso de lluvia, esto se baja y queda tranquilo. Ahorita está el clima muy rico. Está fresco. Está fresco. Así que. Les recuerdo, mi nombre es Gerardo Méndez. 5576-693585 Llámenos para agendar una cita y conocer el hípico del bosque. Saludos.